¿Qué pasa la mañana? ¡WU! ¿Puedes bailar y te drago? Ay ya, aquí no te veo Yo no sé si tú, no sé si yo Seré haciendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a bailar Eso ya nadie nos lo dirá Para que jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es el error No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé más nada Yo no sé más nada Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si creemos amados o te amamos Yo no sé más nada Yo no sé mañana ¿Qué pasará aquí? No sé dormir No sé más nada Fuerte pasamos al sofá Vento a放 en todo lo demás No pusimos reglarte Aquí estamos solos tú y yo, todo lo que vence es lo que soy, no me pidas más de lo que no Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a manos rodeados Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Es la iglesia, el baño, el libro, cada mañana es un día vivido No te tengo, se correo, se saltan, esa noche, sanos hijos, solo ese momento en realidad No sé Un aplauso a la señora de la niña No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a manos rodeados Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Yo no sé si me voy a estar aquí, yo no sé si me voy a estar aquí Ay, mira, porque las noticias son...